en el enlace público. Muy buenos días, Nati y Diana, ¿cómo están? Con frío, me imagino, porque hay baja temperatura y mucha nubosidad en la capital. ¿Cómo están? Meche, querida, muy buenos días. Saludos a Dianita también. Les mandamos un abrazo a toda la gente que nos ve, nos escucha, y también a nuestros seguidores. Nosotros contentos de tenerte aquí, Meche, en este espacio. También le enviamos un saludo muy, muy fuerte a Sofía y esperamos que se recupere pronto. Contentos, con frío, pero con mucho ánimo y, por supuesto, con buena información. Con buena información que tenemos en el clic del telégrafo en esta mañana, Nati. Perfecto, nos vamos a darle clic al telégrafo rapidísimo porque tenemos información importante para la gente que radica en la capital. No se olvide usted seguirnos en www.eltelegrafo.com.es darle clic y revisar toda la información de primera mano que tenemos para todos ustedes. Así que, ¿con qué abrimos la jornada de este día jueves? Vamos a enviarle información importante a la gente que se encuentra en la capital y les recordamos la información que nuestros compañeros ya la recalcaron hace algunos minutos. El acceso al Centro Histórico de Quito estará bloqueado este jueves. Así lo anunciaron las autoridades en una rueda de prensa y en unas declaraciones la noche del miércoles 20 de noviembre. Esto en el marco de las movilizaciones del Frente Unitario de Trabajadores previstas para este jueves 21 de noviembre. Las autoridades recordaron a las personas que serán parte de esta movilización que en la capital y en todo el país rige el estado de excepción que limita de manera temporal los derechos de libertad de asociación. Además, las autoridades señalaron que hasta las 18 horas del miércoles la Intendencia no recibió ninguna solicitud para realizar actividades de movilización. Así lo señaló la ministra Mónica Palencia. Así que, atentos a estos desvíos. En sentido norte-sur, los desvíos están previstos en la avenida Patria hacia el oriente y occidente de Quito. Y en el sentido sur-norte, el cierre está previsto a la altura del Puente del Sena en la avenida Maldonado, sector de La Recoleta. El desvío será hacia la avenida Velasco y Barra. Información importante que usted no se puede perder si quiere movilizarse hacia el Centro Histórico de la capital. Recuerde usted que habrá cierres previstos y, por supuesto, habrá también agentes tanto de la AMT como de la Policía Nacional para poder darle flujo, dar flujo vehicular en estos sectores. Tenemos más información para ustedes porque siempre tenemos a nuestro equipo del telégrafo web y también a nuestro equipo del telégrafo digital trabajando para todos ustedes y tenemos detalles en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos X, nuestra cuenta de TikTok y nuestra cuenta de Instagram, arroba el telégrafo guión bajo ese. Es la alternativa que usted tiene también para estar siempre bien informado. Nos vamos a la cuenta de Instagram y les queremos comentar que en nuestra cuenta de Instagram hemos subido también estas imágenes para todas las fanáticas de la banda británica One Direction que en una iglesia de Inglaterra privada se llevó a cabo el funeral de Liam Payne, ex integrante de One Direction, que falleció el pasado 16 de octubre tras caer de un tercer piso de un hotel en Argentina. Y ahí tenemos también las imágenes de sus familiares, de sus ex compañeros de la banda británica y claro que sí, esto ha devastado sobre todo a las fanáticas de la banda que señalaban precisamente en redes sociales que no esperaban que los One Direction se reúnan para un momento así, compañeras. Una noticia que sigue doliendo realmente por el caso como se presentó de esta artista, de esta agrupación pues tan reconocida. Dianita, el frío, un poco calladita te tiene esta mañana. Muy buenos días para ti también. Estamos listos con Panorama 593. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal María Mercedes? ¿Cómo estás? Bienvenida y también saludos a Natalie. No, nada de calladita. Aquí siempre metemos harta bulla y yo te tengo que decir que en la radio hace calor. ¿Por qué? Porque tenemos todo preparado para llevar a ustedes Panorama 593. Y yo tengo una pregunta al final del segmento para ti, Meche. Te voy a dejar ahí con la interrogante. Mientras tanto, ¿qué te parece si revisamos los temas que hemos preparado este día para toda la audiencia de Pública FM? Vamos a ir con nuestro primer tema porque hoy en la Asamblea Nacional se va a llevar adelante el segundo debate, segundo y definitivo debate del proyecto de ley para la creación de la Universidad de Santo Domingo de Los Áchilas. De esta manera, se cumple con una aspiración y una demanda ciudadana de contar con un centro de estudios superiores público en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas. Nos acompañará la asambleísta Yadira Bayas para darnos a conocer los detalles. Una vez aprobado este proyecto de ley, ¿cuáles son los pasos a seguir? Lo conoceremos junto al asambleísta Bayas. Luego nos iremos a conocer las acciones que lleva adelante la Secretaría Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil en las poblaciones afectadas por los incendios forestales en las provincias de Loja y Azuay. Mantener la lactancia materna, mantener las revisiones de los niños y niñas menores a dos años son objetivos que tiene esta Secretaría de Estado en su lucha contra la desnutrición infantil y por ello nos acompañará la secretaria María de Lourdes Muñoz. Y terminaremos con un tema que tiene que más bien ver con la arquitectura, porque si usted no lo sabía, Quito es sede de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura para conocer cuáles son los temas que se han planteado en el marco de esta Bienal que inició hace muy pocos días. Nos acompañará hoy Yadira Álvarez, presidenta de esta Bienal y también Manolo Ramos, arquitecto, quien actúa como ponente en el marco de este encuentro que discute sobre todo cómo crecen las ciudades y cómo deberían crecer las ciudades con principios de sostenibilidad y de cuidado con el medio ambiente, ciudades donde se puedan transitar. Son los temas que tenemos, Meche, para nuestros oyentes de Pública FM, la radio con mayor cobertura nacional. Bueno, y este evento de la Bienal de Arquitectura estará hasta el día de mañana, viernes 22, y aproximadamente 7,700 proyectos arquitectónicos. Es un evento imperdible para todos quienes están involucrados en este sector y sobre todo que les gusta también el arte, el diseño, el paisajismo. En fin, es una oportunidad importante y es la Bienal más relevante de la región de Ana. Así es, y Meche, te tengo la pregunta. Ahora, en un feriado que estuve en mi tierra, en Santa Rosa, provincia de Loro, mi familia me preguntó lo siguiente, si tú eras una de las personas que participaba en el programa Nube Luz. Así es, yo empecé mi carrera televisiva aproximadamente con este programa y fue una experiencia maravillosa. Era muy, pero muy jovencita y pues el tener ese contacto con los niños y formar parte de una franquicia internacional que me permitió viajar y hacer el programa en el exterior fue pues una oportunidad grande que hasta ahora la atesoro y pues gracias que todavía me recuerdan de esa manera. Sí, me recuerdan, Meche. A mí me preguntaron y me dijeron sí. Yo algo había leído y claro, mi respuesta fue que sí, pero dije, bueno, vamos a preguntar a Meche. Yo siempre ansié llevarme ese cono que entregaban como regalo en ese programa infantil que muchos niños, bueno, éramos niños en ese entonces, veíamos y disfrutábamos por las pantallas de la televisión ecuatoriana. Sí, bonitas experiencias. Por ahí yo he compartido algunos de estos temas en mis redes sociales cuando también las páginas del programa que todavía siguen activas, así que los invito a que las vean, siguen subiendo información porque hasta el año pasado tuvieron un reencuentro las principales, las dalinas originales de Perú e hicieron una gira en su país, ojalá en algún momento lo hagan internacional. Creo que llegaron solo a Chile, pero no vinieron a nuestro país. ¿Quién quita que me vuelva a poner el uniforme y la vestimenta de esa época? Hay que ponerse un poco en forma para poder hacerlo nuevamente. Ya saben, si ustedes quieren ver a Meche, por favor, crucen los deditos porque probablemente podamos ver a Meche así guapísima como lo era hace mucho tiempo porque aún te mantienes, Meche, te conservas muy bien. Esos fueron los inicios, apenas me gradué del colegio en los últimos tiempos del colegio. Imagínense entonces cómo uno podía presentarse en esos momentos. Ahora estamos en otras líneas. Compañeras, gracias por acompañarnos. Llevamos alegría a los niños y ahora llevamos noticias a través de la señal de Ecuador TV. Así es, ha sido la evolución de la profesión. Gracias, compañeras. Claro que sí. Y también vamos a llevar muchísima buena música para este viernes porque recordemos que tenemos la canción de la semana, así que no se olvide usted, amigo, que nos está viendo, que nos escucha, de votar a través del número que nos va a dar Rianita de Pública FM. Así es, el contacto de Pública FM. Nuestra línea de WhatsApp es 098-975-3778. Es una línea de contacto donde podemos recibir sus sugerencias sobre la canción de la semana, pero también para recibir sus comentarios, inquietudes y lo que ustedes quieren escuchar en Pública FM, que es la radio de todos los ciudadanos y ciudadanas. Ha sido un gusto acompañarles el día de hoy en esta Fuerza Informativa en Enlace Público. Gracias, compañeras. Que te hagan un lindo día. Buenos días, nos vamos a la pausa y regresamos con la entrevista del ministro de Telecomunicaciones, César Martín. Vamos a hablar sobre la extinción del cable andino. Quédese con nosotros. Regresamos. Enlace Público. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!